En el barrio Hipódromo, más frutalmente los vecinos del Hospital Gnosis, se vieron confusionales porque se escapó un peso en plena madrugada un joven de 20 años que estaba detenido con coronavirus empezó a correr por las calles, encima de todo esto había un apagón en la nocturnidad en la oscuridad se escapó el peso, vinimos a hablar con los vecinos y esto nos contaron Está la policía ahora ahí, dice que se está recorriendo para la policía ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Gracias!